Antes de empezar con el vídeo, te invito a que te suscribas y pulses la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todos mis vídeos de GTA San Andreas. Dicho esto, iniciemos de una vez. En vista de que mi vídeo de teorías anterior tuvo mucho éxito por parte de ustedes, he decidido traer un nuevo vídeo para esta serie. Esta vez de quien es el padre de CJ. Ya saben que esta clase de vídeos los hago con información irrefutable del juego, y especulaciones creadas por mi y otros usuarios de internet. Aclarado todo esto, empecemos. CJ durante el juego va conociendo mucha gente. Va forjando relaciones de amistad con personas que no tenía compatibilidad con él. Como personaje, Carl va evolucionando, y va cambiando su manera de pensar durante el juego. Esto es algo positivo, ya que una trama con personajes planos, sin expresiones, y teniendo la misma actitud puede llegar a ser muy aburrido. En cambio CJ pudo conocer a muchas personas que cambiarían su vida en el futuro, con las que podría contar en una situación determinada. Él tenía una buena relación con su madre, puesto que después de su muerte él se sentía culpable. Pero, ¿por qué en ninguno de estos momentos se nombra al padre de CJ? ¿Por qué CJ nunca se interesó en volver a encontrarse con su padre, teniendo todos sus amigos que lo podrían haber ayudado? Estas son algunas de las preguntas que muchos de sus jugadores nos hemos hecho alguna vez. ¿Quién es el padre de CJ, Sweet, y Kedal? Aunque la información que tenemos sobre esto es muy poca, podemos llegar a construir una teoría de quién es este sujeto, y qué fue de él. Para empezar desde un punto concreto, nos vamos a remontar a cuando CJ aún no llegaba a Los Santos. Cuando vivía en Liberty City alejado de las bandas callejeras. Pues, en uno de sus trabajos para Joey Leone, el hijo de Salvatore Leone, CJ le cuenta que lo comprende, y que él nunca conoció a su padre. Con esta información ya sabemos que CJ por lo menos jamás pudo conocer en persona a su padre. Por cierto, este vídeo es de GTA San Andreas la introducción, y lo pueden buscar en Youtube ustedes mismos para sacar sus conclusiones. Bueno, con esta información confirmamos al 100% de que CJ no tuvo una relación buena con su padre, puesto que este nunca estuvo para él, y dejó todo en las manos de su madre. Yo personalmente creo que CJ no lo odia, pero aún así debe tenerle un rencor guardado por haberlo abandonado. Otra teoría que podemos sacar de acá, es que él no pudo conocer a su padre puesto que este fue asesinado cuando él había nacido. Es otra de las hipótesis que también tiene mucho sentido. Esta teoría dice que el señor Johnson habría muerto asesinado por las bandas rivales. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo puede ser esto posible, si él no tenía relación con las pandillas? Pues, se dice que él fue el fundador de Grove Street. Como lo escucharon amigos, según muchos foros y artículos de internet, aseguran que él fue quien creó la banda. Yo sinceramente creo que esto es verdad, puesto que en ningún momento se aclara quién fue el fundador, solamente dicen que Sweet es el líder de los families. Además, no creo que una banda se haya creado así de la nada, obviamente debe haber una influencia, y alguien que dirija a la manada. Si él fue el primer líder y fundador de los families, es de esperarse que iba a morir. Pero, ¿cómo pudo morir? Pues, pudo ser en una batalla contra los balas, en un tiroteo recibió un disparo y lo mandó al otro mundo. Es lo más probable, incluso nosotros mismos pudimos ver que Sweet casi muere en la misión del sabre verde, demostrando que aunque esto sea solo un juego, los personajes igual pueden ser vulnerables. Dudo mucho que el padre de CJ estuviera relacionado con el Crash, así que descarto la posibilidad de que haya sido culpa de Tempenji. Aunque, hay algunos huecos argumentales. ¿Cómo es posible que CJ nunca haya conocido a su padre? Bueno, para empezar, debemos tener en cuenta que ellos son cuatro hermanos. Sweet, Kendall, CJ, y Brian. ¿Acaso ninguno de esos cuatro hermanos pudo conocer a su padre? Me parece muy extraño que esto sea posible, ya que él fue teniendo los hijos de a poco, es biológicamente imposible que hayan nacido los cuatro al mismo tiempo, así que debía volver a la casa con Beverly para seguir fornicando. En mi opinión, Sweet fue el único que pudo conocer a su padre, puesto que este es el hermano mayor, y quizás se alcanzó por lo menos a pasar un pequeño tiempo con el señor Johnson. Johnson. Solo piénsenlo un poco, son cuatro hermanos, me parece ilógico que ninguno de ellos hablen del tema. Y esto no hay manera de resolverlo, ya que son errores de los mismos creadores. Aunque, la otra opción es que la madre de CJ se iba a un motel a follar con el señor Johnson, al puro estilo de una puta. Pero obviamente para decir eso hay que tener evidencias y argumentos válidos, así que solo diremos que fue una relación común y corriente. Como conclusión, podemos afirmar que el padre de CJ está efectivamente muerto. Es imposible buscarlo dentro del juego, o buscar sus skins en los archivos, puesto que él solo es nombrado y nunca haciendo su aparición físicamente. Podemos decir también que él fue el fundador de los Grove Street, la banda no puede crearse de la nada, y desde luego Sweet no pudo haberla creado, ya que no tenía el carácter necesario para hacerlo. Y como último, podemos especular de que él murió en una batalla contra los vagos o los balas, así terminaría la vida de este misterioso personaje. Como pueden ver, habían muchas cosas por indagar sobre el padre de CJ, realmente no hay mucha información sobre él, así que hacer este vídeo fue un poco difícil. ¿Qué crees que pasó con el padre de CJ? Deja en los comentarios tu teoría, para ver si nuestras hipótesis se parecen. Yo ya dije todo lo que pensaba sobre el tema, y me parece muy interesante que un personaje tan importante ni siquiera haya hecho su aparición, o al menos una charla de Sweet y CJ sobre él. También es curioso ver los orígenes de Grove Street, me gustaría saber quiénes fueron los primeros miembros, y cómo fue agarrando terreno en el mundo de las bandas, así que también pueden dejar una hipótesis de cómo se creó la pandilla de los families. En fin chicos, espero que les haya gustado mucho este vídeo, ya saben que si fue así pueden dejarme su pulgar arriba para más contenido de este estilo. Suscríbete si aún no lo has hecho, y activa la campanita para que Youtube te notifique cuando yo suba un nuevo vídeo al canal. Comparte este vídeo con tus amigos, así ellos conocerán esta hipótesis, y sabrán quién es el padre de CJ, además no tardas mucho en compartirlo, solo es copiar el link y pegarlo en cualquiera de tus redes sociales. Pásate por mi Facebook, ahí subo contenido extra e interesante sobre el canal, así que vamos a darle apoyo. Quiero agradecerles chicos, ya que somos 40.000 suscriptores, yo estoy muy feliz, cada vez nos acercamos más y más a los 100.000 subs, y me da mucha ilusión llegar algún día. Pero como meta por ahora, será llegar a los 50.000 suscriptores, queda muy poco la verdad, y me harían muy feliz si me ayudan a llegar a esa cifra, es por eso que les pido tanto que compartan mis vídeos. Bueno chicos, me despido, soy Simots y les dejo con los saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!